Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos al hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 36 de las noticias semanales. Antes de empezar, recordad que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis nuestros enlaces de referidos, así podréis comprar el juego y empezar con 5.000 créditos más. Hoy este capítulo está dividido en dos partes, la primera vamos a hablar de la Mercury Star Runner y la segunda vamos a hablar de una actualización de diferentes equipos. Bueno, vamos a ello. Comienzan contándonos que crear una nave como esta, que además suele ser la favorita de los jugadores, pues tiene un factor en el que cuando creas algo lo tienes que poner allí donde la gente podría imaginarse que iría esa pieza de cómo debería de ser una nave en un mundo de fantasía de ciencia ficción. Estaríamos ante una nave preparada para saltarse los bloqueos establecidos o incluso para realizar un poco de contrabando, aunque la compañía no lo pensase así en un principio, pero ese es el uso que le va a dar la gente. Al principio piensan que esta es una de esas naves favoritas de la gente precisamente por cómo se ve, pero además de ello también algunas de sus características, que están bastante bien. Y es que es un tipo de nave multitripulada que puede llevar carga y además tiene una zona de escáner y también, bueno, yo lo sé, todo el tema de la información, los servidores de la nave, todo es una nave como multipropósito, todo en uno. Cuentan que la primera vez que subes a una de estas naves lo que realmente se siente es como un abanico de posibilidades. Hablan, por ejemplo, de que la cabina tiene estas sillas que te llevan al punto de una manera super cool, por decirlo de algún modo. Además, un montón de botones que están fisicalizados con el gameplay relacionados todos ellos directamente. La visibilidad además es muy buena ya que tiene una cabina bastante grande y se puede ver, pues bueno, en general bastante bien en todas las direcciones, incluso tienes una pequeña ventana que te permite ver el suelo. Nos comentan que la sala de servidores va a ser una de las zonas más ocupadas una vez que el gameplay relacionado con ello, lo de la información, pues salga a la luz. Además, nos comentan sobre la sala de descanso, la cual sería la típica sala donde se reúne el equipo para ver cuál sería el siguiente paso de su plan. Además, también tiene una estupenda zona de habitabilidad, que es una sala muy alargada, que tiene diferentes estaciones, pupitres para sentarse, tienen las diferentes camas, tiene cuartos de baño y también un acceso a la zona inferior. La zona inferior que es esencialmente una zona para ingeniería, de la cual están bastante contentos ya que la iluminación, el efecto que da, el tema de los ventiladores, todo eso queda bastante bien y también daría por último acceso a la habitación de ingeniería, la cual está en la mayoría de los componentes que van a ser necesarios para lo que es la reparación o cambio o mantenimiento de la nave. Además de esto, no podemos olvidar la sala de escáneres, la cual ahora mismo no tiene funcionalidad como escáner en sí. Podrás utilizarla como si fueses un copiloto. Además de esto, tuvieron que incrementar la zona de carga de esta nave, ya no solo para que tuviese más capacidad de carga, sino para que además también fuese rediseñada para que pudieses meter algunos vehículos más grandes. En definitiva, nos comentan que el proceso de creación de esta nave se han visto bastante recompensados al ver la reacción de los jugadores que se diviertan con esta nave, haciendo lo que quieren hacer y como diseñadores la verdad que les hace muy feliz el ver cómo se usa esta nave. Y con esto chicos, terminamos la primera mitad. Si queréis saber más de la Mercury Star Runner, ya sabéis que podéis pasaros por Naves Express, por la lista de reproducción del canal, o simplemente escribirlo en YouTube, Naves Express, Mercury Star Runner, y ahí saldrá el tour y la explicación de esta nave. Pasamos entonces a la segunda mitad del Inside Star Citizen y vamos a echar un vistazo al progreso actual de los diferentes puntos de interés relacionados con las nubes de gas que están a punto de llegar en este próximo parche 3.12. Estas nubes particularmente están diseñadas con diferentes tipos de textura y color entre sus diferentes zonas, entre las diferentes zonas de descanso del sistema Stanton, aunque van a ir empezando poco a poco. Además, ya está lista su implementación por parte del equipo de iluminación que está trabajando para así darle una serie de colores específicos a esas nubes, colores más cálidos si están más cerca del sol o colores más fríos si están alejados del sol. Entonces, eso que estamos viendo en pantalla son estos primeros pasos de los puntos que encontraremos en el sistema que, como he dicho, con el tiempo irán en general poblando todo el sistema Stanton en el completo. Aparte de esto, el equipo de iluminación sigue trabajando también en las refinerías dado que tienen que hacer unas pocas de cosas y las tienen que dejar terminadas para ahora, para la 3.12, que es cuando las vamos a tener. Además, pues tienen que poner algunos lectores adicionales y hacer retoques suficientes como para poder crear una vista dinámica, visceral, una zona brillante y viva. Y en definitiva, pues para que nosotros los jugadores tengamos esa atmósfera de refinería viva, una vez que la tengamos in-game. Siguen trabajando en las zonas de atraque de las grandes naves, de las naves capitales. No solo ellos, sino también en las zonas en las que los jugadores lleguen. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Por dónde van a andar? ¿Qué es lo que van a hacer? Y no solo eso, sino también las diferentes marcas de diferentes cosas que vamos a encontrar por el camino. Pero, además de todo esto, también hay sitios en los que se supone que no deberíamos de ir, pero bueno, también podríamos ir. Entonces, bueno, pues algunas zonas con ventanas también que se podría observar al exterior, las diferentes naves gigantes que van a ir atracando y saliendo de ellas. Muy interesante. Cambiando ahora un poco de tema, vamos a hablar del fuego, al cual le han hecho una serie de mejoras. Han trabajado en el sistema de propagación para que ahora calcule cómo distribuirse por las superficies, la cual le va a afectar la gravedad, la velocidad del viento, la dirección del viento. De manera que lo que tenemos ahora mismo en pantalla es cómo esos volúmenes que se van a ser afectados por cómo reaccione según el viento, la gravedad o la dirección del mismo. Y en honor a esta semana de exposición internacional, tenemos aquí algunas imágenes de la Hércules de Crusader. Bueno, pues están actualizadas, de manera que ya hay algunas de las zonas que estaban en Greybox que ya están terminadas. Están validando las localizaciones para todos los componentes y subcomponentes. Y también se están asegurando que todo está donde debería estar llegando ya a la zona final de arte para que los artistas le den esos toques, para que se ve viva, completa y una vez más me juego que esto lo vemos en Navidad. Aunque eso no lo dicen, lo digo yo. Pero bueno, ahí lo dejo. Por último, pero no por ello menos importante, hacen público que empiezan el trabajo en el Novak Tongue, dando sus primeros pasos en la fase de White Box. Estamos hablando de que sería un gran cambio en el combate de tierra en el universo persistente y una vez que lo toquen, pues si lo añadan, pues va a haber una enorme capacidad de potencia de fuego y una gran variedad de gameplay relacionado con el mismo. Y bueno, vamos a seguir con una noticia más que ya no forma parte del Inside Star Citizen, pero bueno, sí en general de las noticias de esta semana, y es que vamos a hablar de la próxima actualización de la hoja de ruta, básicamente del roadmap. La nueva hoja de ruta ha estado en desarrollo activo y todavía estamos avanzando hacia nuestro objetivo de fin de año. Puede parecer una tarea sencilla, pero un aspecto que a menudo se pasa por alto en la elaboración de este tipo de hoja es la gestión de un conjunto de datos tan masivo. Construir la interfaz para una hoja de ruta no es la parte más difícil ni siquiera de cerca. La nueva hoja de ruta se basa en grandes cantidades de datos provenientes de más de 50 equipos, lo que requiere un gran esfuerzo para organizarse y ser presentable para el consumo público. Además, dado que compartiremos personal, experiencia y más, este enorme conjunto de datos requerirá un mantenimiento y control de calidad continuos y regulares. La clave ha estado en establecer un proceso para que la nueva hoja de ruta sea sostenible. Y bueno, ¿qué esperar en diciembre? Dice, bueno, pues planeamos entregar una hoja de ruta que se centre en nuestras características principales de nuestros equipos upstream. Un equipo ascendente es un equipo que es responsable de un producto principal, por ejemplo tecnología, contenido o funciones. Mientras que los equipos descendentes a menudo no tendrían una buena idea de su trabajo hasta que el contenido del equipo ascendente se lo haya decidido y lo haya fijado. Los equipos posteriores están formados por equipos que soporte interfaz, audio y otros equipos similares. La naturaleza del desarrollo es obviamente que los equipos posteriores tienen que ser reactivos hasta cierto punto, a lo que están trabajando los equipos ascendentes, los anteriores y los upstream, como estaban comentando. Lo que puede hacer que sea muy difícil trazar con precisión el trabajo a largo plazo. No solo eso, sino que el proceso funciona en ambos sentidos, por lo que a menudo las evaluaciones posteriores se retroalimentan la planificación anterior y esto puede alterar los plazos del equipo ascendente, que sería el equipo pro. Este vídeo que estamos teniendo, que vamos a enseñar, incluye también trabajo real, sprints reales y datos reales. Es un vídeo que está actualizado a día de 12 de este mes. Dice, este formato que puede esperar una vez que terminemos de recopilar datos de nuestros equipos en todo el mundo para completar la hoja de ruta para su publicación inicial, como mencionamos anteriormente. Esta ha sido una empresa monumental para nuestro equipo que ha estado muy atento para tratar de hacer esto bien para todos nosotros. Dice, aunque el trabajo se muestra en esta demostración real, es importante tener en cuenta que no hemos pasado por la planificación trimestral para no ir a por todo, por lo que la duración y el tiempo y el alcance del trabajo pueden cambiar. Pues siguen avanzando. Vista del lanzamiento frente a la vista del progreso. La nueva hoja de ruta tendría dos vistas, que pueden recorrer en su tiempo libre el rastreador de progreso, que se ve en el vídeo, y la vista del lanzamiento. La vista del lanzamiento es muy similar a lo que ya se ve en la hoja de ruta pública que está disponible actualmente. Esa visualización le mostrará los próximos lanzamientos y cada tarjeta se complementará o se completará con los entregables en los que tenemos el mayor grado de confianza para que se incluya en ese lanzamiento. Es por eso que para el lanzamiento inmediato del próximo trimestre, la 3.12, lo verá generosamente poblado. Si bien pretendemos que esta vista muestre varios trimestres, queremos dejar muy claro que debido a la naturaleza de los cambios de prioridad, que se ha visto una y otra vez, la visibilidad más allá de un trimestre no es algo que se deba considerar bloqueado. El desarrollo es algo muy fluido. Vaya, nos están diciendo que esto va a cambiar mucho y van a actualizarlo por arriba ojo. Es importante para nosotros establecer estas expectativas correctamente. Cambiamos constantemente nuestros horarios, ya sea por logros técnicos que traen una función antes o por obstáculos técnicos que retrasan las cosas. Puede darse el caso de que decidamos que la vista de lanzamiento de una tarjeta que tiene varios trimestres puede estar completamente en blanco hasta que tengamos un alto grado de confianza en los entregables que se obtendrán en un periodo de tiempo. A veces podremos encontrar que un giro inesperado o una complicación nos hace eliminar una entregable que alguna vez pensamos que iba a lograrlo. Esto sucede hoy, pero con esta nueva hoja de ruta aún así se vería el trabajo en el seguimiento del progreso. Esta vista del rastreador de progreso es lo más destacado de esta nueva hoja de ruta, que es lo que se ve en el vídeo de arriba. En el vídeo, bueno, el de arriba estoy leyendo literalmente lo que han puesto en el vídeo que han enseñado. Un objetivo clave con la hoja de ruta actualizada es alejarnos de las promesas de cuándo creemos que llegarán las cosas y en cambio cambiar un poco el enfoque al progreso y a las prioridades. Rastrear el progreso del trimestre actual que en el que están trabajando y que las prioridades pues para los trimestres posteriores. Para ser completamente sinceros, somos plenamente conscientes de que independientemente de las advertencias o explicaciones, siempre habrá personas que vean las proyecciones como promesas. Pero nuestra nueva hoja de ruta no es para ellos. Nos corresponde a nosotros presentar nuestros avances y prioridades, como dijimos, y mostrar en qué están trabajando nuestros equipos para aquellos que quieran ver nuestro desarrollo. El contenido obviamente será más confiable en el trimestre actual, un poco menos para el trimestre inmediatamente posterior y continuará disminuyendo a medida que avanza. Esta es la naturaleza del desarrollo. This is the way. No siempre sabemos lo que no sabemos. A ver, no siempre sabemos lo que no sabemos. Y si un equipo aún no ha comenzado a trabajar en un contenido específico, las estimaciones de velocidad y trabajo pues no serán tan precisas. La clave estará en abrir el telón para que se sepa lo que sabemos y compartir los cambios rápidamente a medida que se avanza en nuestro desarrollo, en los entregables, cada pocas semanas y sprints. Esta es una gran empresa para nosotros y francamente algo un poco aterrador, que les da un poco de miedo. Siempre estamos tratando de encontrar las formas mejores y más innovadoras de presentar información y especialmente el progreso. Vamos a exponernos a nosotros mismos con esta. Y ya tenemos ideas para futuras adiciones y mejoras y nos mantendrán informados a lo largo del camino. Pues muy bien señores, esperamos que os haya gustado el vídeo. Con esto damos por finalizado el episodio de noticias. La verdad es que no han estado nada mal. Además el tema del roadmap parece que va tomando color. Así que bueno, no lo vamos a comentar mucho más en este vídeo porque si no se nos alarga. Pero sí podéis pasaros por los directos que estamos haciendo estos últimos días de la IAE y lo podemos comentar ahí si queréis. Si os ha gustado, ya sabéis, nos podéis dejar algún comentario, algún like, suscribiros, campanita, bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los Patreon y miembros del canal de YouTube. Gracias a vosotros trabajamos con mucha más motivación. Nos dais la vida. Totalmente de acuerdo. Bueno chicos, con esto nos vamos despidiendo. Se despide el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo, chicos. Chao. Un saludo. bienvenidos a todos a esta reunión y la organizado yo por supuesto y bueno la verdad es que tengo una idea pensada para para los próximos vídeos lo que vamos a ver en el futuro en la cuestión es que se va ocurrido una cámara cogote sé si es una genialidad es si creéis creo creo que la cámara cogote podría podría hacerse sería algo genial sería cuestión de ponerla en todos los próximos vídeos que vamos a hacer uno detrás de otro para que el cogote quede claro que sea un punto de inflexión en star citizen el cuello es una zona muy especial el cogote mola mogollón a mí me gusta oírlos me gusta me gusta el cogote te cansaste de la armadura pues cogote al descubierto abuso no es la palabra que yo usaría me gusta el cogote me gusta el cogote me gusta el cogote Gracias.